Hoy solo quiero besar tu cuerpo, volverme loco y en tu cuarto voy a tocar tu cuerpo Hoy solo quiero decir, solo te quedas la ropa, mi quedas la ropa De nálam megáll az ész, ahogy a nő benéz, a ruha ami rajta van az nagyon merész, gyere szeress belém, baby legyél, legyél, gazdag vagyok a hó, nem egy szegény Tudom, hogy az anya tőlem eltiltod, előző palitban jobban megbízod, de ő nem megy zenész, ami kajak veré, nem tudom mit hirtél Amigo, baby, tú no perderás, yo soy tu cubano, en la sangre tengo gitano también Cumpliré todo tu sueño, te trataré como una reina, solo tienes que amarme y no sentirás más dolor Hoy solo quiero besar tu cuerpo, volverme loco y en tu cuarto voy a tocar tu cuerpo Si en mi es que yo soy tu dueño, ni pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa Nagyon éreznek téged, minden nap együtt kéne lenni forró a férend, mind a ketten ugyanazszer együtt Tentek vagy zombad, gyere baba ide, toljad, toljad, úgy ahogy szoktad, utasd meg mindenkinek Hoy solo quiero besar tu cuerpo, volverme loco y en tu cuarto voy a tocar tu cuerpo, si en mi es que yo soy tu dueño Mi pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa De nekem bejössz nagyon a testet, nyalom falom, de nagy fazon érti, ha bolondozom Nekem itt nincsen bajom, a pal itt lehet majom, ne takarjad, látom köztünk van gonzalom Tudod azon gála, mújhájás, burú, ki chikácsibet, moi duyra, meggyú Yurazotek, mohújoní, seretem, ostia elbezem, mohújonel elbezem Conmigo, bebe, tú no perderás, yo soy tu cubano, que en la sangre tengo gitano también Cumpliré todo tu sueño, te trataré como una reina, tú sola tienes que amarme, que no sentirás más dolor Hoy solo quiero, besar tu cuerpo, volverme loco, que en tu cuarto voy, a tocar tu cuerpo Sientes que yo soy tu dueño, ni pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa Sientes que yo soy tu dueño, ni pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa, me quedas la ropa Sientes que yo soy tu dueño, ni pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa, me quedas la ropa Sientes que yo soy tu dueño, ni pregunto, solo te quedas la ropa, me quedas la ropa, me quedas la ropa